Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Rubén Omar Romano, el técnico de Monarcas Morelia, quiere llevarse la victoria ante las Chivas en el inicio de la jornada 4 y de paso sumar su segunda victoria en el torneo, aunque considera que la escuadra rojiblanca ha mejorado su accionar con la dirección técnica de Benjamín Galindo. El técnico de Monarcas Rubén Omar Romano quiere vencer a Chivas la noche del viernes en el Morelos, pero enfrente tiene importantes adversidades que pueden complicar el partido de la jornada 4. Para Romano el rebaño ha mejorado notablemente con la llegada de Benjamín Galindo a su mando y vislumbra un rival complicado, pese a no sumar ninguna victoria en el transcurso del torneo. El Guadalajara del año pasado al de este ha cambiado muchísimo, es un Guadalajara mucho mejor como equipo, como funcionamiento, con mejores jugadores, así que vamos a encontrar un rival muy complicado, pero también vamos a ser complicados nosotros para ello. La ausencia de Héctor Mancilla y Joel Huiki por suspensión, jugará un papel importante en contra de la monarquía para enfrentar a Guadalajara. Romano considera innecesario hablar del tema arbitral y evita apelar las decisiones equivocadas por una razón económica. Es tirar la plata, tenés que poner 70 mil pesos para poder poner la apelación y te la dan en contra y perdés dinero y perdés dinero para que hagan lo que quieran. Tenemos que mejorar en cuanto a tratar de terminar 11 todos los partidos, dar demasiada ventaja, hacer por ejemplo la copa, minutos 19 segundos ya tenemos unos de menos. Para el estratega Purepecha ganar como local es muy importante, para reconciliarse con la afición, cuya exigencia del segundo título es muy rigurosa. Un gran valor que tiene este equipo, que la afición tiene que entenderlo y que verlo y esperar el apoyo de ellos este viernes, porque el equipo está dando todo como para poder tener este estadio normalmente lleno siempre. Luego de perder en la Copa MX a manos de Veracruz, Romano fue claro y reiteró que su única prioridad es llegar a la fiesta grande del torneo de Liga. Para Cadena 3 Deportes, Miguel García Velázquez. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!